¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Simonuca con Mosca. Hoy día quiero hacer un review de este bolso. Este es el bolso que utilizo normalmente para llevar mis cosas en el auto cuando me desplazo hacia un río. Tiene ciertas características técnicas que a mí me gustan bastante. Lo venden en Chile en Flyshop, entiendo. Yo me lo compré en Ebay. Era una oferta re buena que no pude resistir. Y está diseñado y pensado para las personas que pescamos. No necesariamente con mosca pero sí tiene cosas interesantes que voy mostrándoles en la medida que voy pasando este vídeo. Tiene, si se fijan aquí, un lugar para llevar nuestro tubo de pesca. Yo normalmente llevo la caña que voy a utilizar aquí pero a veces ando con una caña de repuesto en el auto porque uno nunca sabe lo que puede pasar en el río. Lo otro cómodo es que la apertura superior se abre bastante como pueden ver y me permite el fácil acceso a lo que guardo aquí. Usualmente lo que guardo aquí es el bolso, el banano, el chest pack. Lo meto completo acá adentro. Meto mi chinguillo. La tela es de buena calidad. Los cierres igual. Son todos IKK. La separación de esta parte del bolso con la parte de abajo es de neopren. Por lo tanto en la parte de abajo ya lo podemos traer. Podemos guardar cosas húmedas y esa humedad no se va a transmitir hacia acá arriba. Tiene manillas para llevarlo cómodamente. ¿Cierto? Una manilla colchada para llevar, bueno se abre ¿Cierto? No lo voy a hacer ahora. Y para llevarlo como un maletín. Tiene una correa con una hombrera ergonométrica antideslizante acá para llevar la colganda en el hombro. Y tiene un bolsillo acá adelante para guardar cosas más pequeñas. Usualmente ahí llevo bloqueador, calcerías de repuesto, alguna muda por si me mojo, no se ve una polera, etc. Y lo simpático y donde estos ya se vuelven más interesantes es que si se fijan acá tiene una malla. Y una malla bastante bien construida. Debe ser una malla de tela o algo engomada. Tiene una goma. Y el tamaño de los hoyos bastante abierto. Y esa malla está casi en los 360 grados del bolso. Es el lado derecho, al frente y hasta acá. Hasta este lado. La parte de atrás no lo tiene. Pero eso permite que cuando yo guardo un waders y los bototos mojados acá adentro, la humedad pase por estos hoyos y se vaya secando por un lado y por otro lado no queden hediondos. Aquí, como pueden ver, hay espacios suficientes para, bueno, yo acá tengo los chotas hip, hippie, mis bototos y lo otro que trae, que también es interesante, para evitar pinchar o hacerle daño a la parte inferior de nuestros waders. Se da una carpeta que se desplaza y se pone en el suelo, ¿cierto? Que permite cambiarse, ponerse los waders, sacarse los waders sin tener que pisar la tierra o estarse sentando o buscando algún otro lado. Es bastante cómodo, es bastante grueso para evitar que pinchemos los botines de neopreno que vienen en los waders. Se puede retirar. Yo creo que ya lo tengo retirado. Se amarra, se puede sacar. Y la parte de abajo es bastante rígida y tiene dos hoyos de drenaje, como pueden ver ahí. Ahí se ve mi dedo, ¿cierto? Uno acá al lado. Ahí se puede apreciar mejor. De las soluciones, porque yo tengo algunos bolsos, esta es la que más me ha acomodado a lo largo del tiempo. Obviamente es para pique de la casa o del lugar en que estemos, ¿cierto? En auto hasta nuestro destino de pesca. Para que los waders o los bototos no vayan mojados en el asiento o en la maleta del auto, sino que van en un lugar adecuado para ello. Fitchfond tiene otras soluciones para viajes que en otra oportunidad les voy a mostrar un video. Voy a dejar un link a la página web del fabricante para que si les interesa saber más cuánto cuesta, etc. Lo puedan ver. Les quiero recordar que a mí ninguna marca me paga por hacer estos videos. Estos equipos los compro desde mi bolsillo por decisiones técnicas y personales de lo que me sirve y lo que no me sirve. Si hay cosas que no me sirven y las tengo, obviamente voy a hacer un video para mostrárselas. No quiero decir que todo lo que a mí no me sirva a ustedes no les sirva o viceversa. Sin embargo, es un review que les puede servir mientras hacen la investigación de qué bolso o qué elemento comprar en temas de pesca con mosca. Espero que el review les haya gustado. Denle like si les gustó, compártanlo con sus amigos. Déjenme sus comentarios aquí abajo si quieren que revise algún otro tema. Si no les gustó el video, si les gustó, etc. Será entonces hasta una próxima oportunidad.